Media tarde, la pantalla de Quiero. Y ustedes que están del otro lado, es un momento para relajarse, para distenderse y compartir un video con amigos. Y el día de hoy, la media tarde es con el Chávez. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien, vos. Aplausos para el Chávez, vamos. Todavía estamos con frío, ¿no? Sí, pero con este mate estamos ahí acomodando. Sí, qué bien que vino, Salvador. Digamos que arrancamos con el mate y tengo preparadas unas cartas. No sé si saben jugar algún juego. Algún juego. Estamos complicados con el tema del azar. Yo estoy complicadísima. ¿Alguno básico te puedo jugar? ¿Estilo qué? Casita robada, chinchón. Hasta un truco me puedo arriesgar, pero... ¡Casita robada, chinchón! Vamos todavía. Al chancho podemos jugar. Bueno, si tenés un oro o un basto, dado que son los cinco palos que hay acá, podés robar y llevártelos a tu casita. ¿En serio? Si tenés con un solo oro, te podés robar estos dos. Con un solo basto, te podés robar estos dos. Mirá vos. Entonces yo... Y te los llevás a tu casita. Voy a hacer esto. Sí, es muy básico. Es re básico. Listo. No, pero la tenés que dejar así. Ah, sí. Yo, por ejemplo, yo ahora tengo bastón. No lo puedo creer. O sea, que si yo tengo otro basto, te puedo sacar a vos. Y así sucesivamente. Ahora mi pregunta sería... Yo con tu oro. Y vos si tenés otro oro, te lo llevás, ¿no? De nuevo. Todo. Así. Yo sabía que me iba a caer... Me iba a salir mal. Bueno, y la hora de tocar, porque también se van manejando en distintos instrumentos, ¿cuál podría ser el preferido para vos? Ahora el iPad. ¿El iPad? Lo tengo ahí. Si querés, te hago una demostración. Por favor. No me me hagan pasar vergüenza. A ver, mostrame algo. No, no, no. Eso es lo que puede suceder en los shows. No sé hacer más... Esto es todo. Pero con gente abajo del escenario. Y de repente podés darle beats, podés... No, y después tiene ahí baterías electrónicas. No solamente es choreo, digamos. Y de repente la puesta en escena también, ¿cómo tiene que ver? Porque pueden llegar a ser 30 músicos o, bueno, la compu del señor. No, no hacemos un sistema. Tuvimos una etapa de coqueteo. Una etapa muy corta, pero no es lo nuestro. A mí me gusta tocar con banda. Ahí sí tengo esa cosa de morón rock, vamos. Yo necesito una batería atrás. Si no siento que estoy... Y que suena el corazón ahí pulsando. Si no siento que estoy en mi casa cantando en la ducha. Bueno, cuéntenme porque ahora vamos a poder compartir con la gente que está del otro lado esta bajada de corriente. Como es, digamos, un video nuevo a lo que venían mostrando, ¿no? Había muchos exteriores en los videos que teníamos antes. Sí, distinto. Hicimos... Ya hemos hecho otro video en estudio, pero que fue el segundo corte de Morón City Groove, el disco anterior. Pero igual esta es distinta. Es distinta la energía que maneja, como los colores. La calidad de la imagen es distinta. Los detalles. Es como mucho más minucioso. Sí, sí, es verdad. Tiene que ver con eso también. Es como ese lenguaje de video. Para mí es como muy internacional. Lo veo como... Completamente. Lo veo más... Latinoamérica a conquistarlo todo, ¿no? Chaco, formoso. Es un arma luminosa. Nosotros queríamos aclarar... Si bien cada uno puede... ¿Qué pasó? ¿Hay una polémica con el tema de la arma? Hay una cierta polémica. Pero yo al principio a mí me chocaba, pero hay que interpretarlo, ¿no? Y como es un arma que tira luz y que te hace bailar, así que es como... Es un arma que dispara luz y si te pega la luz te hace bailar. Interpretarlo. Pero es muy claro cuando se ve el video entero. Por ahí ves la mitad y ves el arma y dices, oh, no, esto es violento y lo sacás. Pero el arma tira luz. Hasta mi hija que tiene 5 años no entiende. Bueno, y el estilo que estamos viendo podemos decirlo electropical. La electrónica, la tropical, la parte de la cumbia, esos sonidos también en medio de la tierra, y sonidos autóctonos de... Como decimos, de Chaco, de Morón, de corrientes que los han fusionado y se divierten, ¿o no? Se ve que hay una... Es divertido hacerlo. Es un poco la matriz de todo esto. Es el juego. Jugar a hacer música, jugar a inventar y a cruzar músicas distintas. Bueno, ¿qué te parece, Euska? Entonces, si le presentamos y nosotros seguimos aquí en esta media tarde a la gente del otro lado, el nuevo video. Presentamos el nuevo video del Chávez que se llama Bajando la corriente. Aquí con ustedes.